Acabamos de terminar esta casa Ya nada más estamos haciendo un retoque Ahorita yo ando solo aquí En esta es la siguiente Este es el color Y vamos a poner estos colores Ando masqueando la casa Vamos a darle Para pasarnos a la siguiente que es aquella Vamos a darle antes de que caiga el agua Gracias por ver el video